Monarcas del Valle Y después de los unidos Inventaciones grandes, grandes amigos y compañeros Nuestros grandes amigos de la música Mientras tanto nosotros continuamos El rame y el bus que cada uno de los presentes Gracias por acompañarnos Y el tema dice Así nos la llevamos Monarcas que dice Ahí le va a cositar Cobijado en mi triste vergüenza Me fui de tu lado No es posible aguantar mil ofensas Y estar aferrado Yo me dije Unos nacen dichosos Y otros desgraciados Y esa noche tomé mi sendero Y solo un lucero Parpadeé a mi lado El nivel que me diera la vida Yo estaba muy bajo Y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura Y tú me arrojaste como a una basura Y hoy tenemos los mismos niveles Yo sigo aquí abajo sufriendo la vida Pero tú te diste tan fuerte caída Que a mis pobres horas se ha caído Y hoy no sé si cubrirte de besos O dejarte un poco de un momento besos Y dejar que ruedes Al fin que ya estamos al mismo nivel El nivel que me diera la vida El nivel que me diera la vida Yo estaba muy bajo Y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura Y tú me arrojaste como a una basura Y hoy tenemos los mismos niveles Y hoy tenemos los mismos niveles Yo sigo aquí abajo sufriendo la vida Pero tú te diste tan fuerte caída Que a mi pobre brazo llegaste a caer Y hoy no sé si cubrirte de besos O dejarte un poco de un momento besos Y dejar que ruedes Al fin que ya estamos al mismo nivel Y hoy no sé si cubrirte de besos